¡Hola chicos! ¡Ah! ¡Litwick todavía no conoce a Fuego Fatuo! ¡Qué fail! Si presionas la tecla A, podrás ahuyentar fantasmas. Has hecho bien, derrotando a varios Pokémon fantasmas. Pero estos no se irán hasta que derrotes al Gengar. ¡Oh! ¡Espero un momento! La frecuencia se está perdiendo. Debo irme, Cap. Recuerda, presiona A para ahuyentar fantasmas. Ok, esto es algo muy útil. Vamos a ver... Ajá, por acá hay Pokémon. Veamos si logro hacer que mi Litwick evolucione. No, suba de nivel y aprenda a Fuego Fatuo, que todavía no ha aprendido nada. ¡Demonios! ¿Qué rayo compuso? ¡No! ¡No te mueras! ¡Oh! Voy a tener que cambiar. Bueno, vamos a cambiar a... Spiritomb, que creo que es el nuevo más fuerte. Ok. Sí, si eres sí mismo, me encantó. Ok. ¡No, no, no! ¡Me equivoqué! ¡No! A ver, vamos a usar Faint Attack. ¡Que nunca falla! ¡Vamos! ¡Mátate! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! ¡Qué éxito! Litwick nivel 15. Oh, todavía no prende Fuego Fatuo, en serio. Bueno, por eso digo... A ver... ¿En qué otro lugar será la matica esta? Sí. Ok. Ok. Por acá... Conseguimos un Duskull. Mmm... ¿El rayo confuso? Ajá, lo identificó. Bueno, no importa. Vamos a cambiar... A Espíritum otra vez. Ja, ja. A ver... Eh... ¡Uy! Bueno, eso no me hizo mucho. Usemos... Shadow Sneak. A ver, ¿cuánto le quita? Eh... Más de la mitad. Bien. Se llora a sí mismo. Un golpecito más. Y... Se muere. Perfecto. Derrotamos al Duskull. Espíritu nivel 17. Y sí. Muy bien. Apareció entonces la llave. Conseguimos una llave de habitación. Y ahora... Tenemos que ver... ¿Qué puerta abre la llave? ¡Ah! ¡Demonios! Por cierto... Dios, cuando aparece el Duskull... ¿Verdad que cambió los controles? Ajá. Podemos usar para espantar a los fantasmas. ¡Ay! Vamos a usar otra vez. Ok. Eh... Creo que voy a... Curar rápidamente. Para... Ahora ver qué puerta abre la llave. Eso es. Perfecto. Veamos... ¿Por aquí cuál falta? ¿Esta ya estaba? No me acuerdo. Esta... No, esta es la nueva, ¿verdad? Sí. Aquí no habíamos entrado. Ok. Entonces, sí. Eh... La llave abre esta puerta. Acá hay un cuadro de... Mis magios. ¡Ay! A ver, hay que buscar... A los Pokémon por aquí. Ajá. Por acá me parece... Uh... Mr. Boss. Bueno... Creo que hará lo mismo. Vamos a... ¡Ay no! No te mueras. Este es el nivel 18. Ok. Que se confunda. Vamos a cambiar... Podría cambiar a Hunter también. Vamos a cambiar a Hunter a ver cuánto le quita. Está el nivel 18. ¡Ay no! ¡Demonios! ¡Hunter se va a morir! A ver... Eh... ¿Y cuánto le quita? ¡No le quito nada! ¡Demonios! Y se le fue la confusión. A ver... Entonces le quito 17. No, Hunter se murió. Lo siento, Hunter. Pensé que ibas a aguantar más. Bueno, en fin. Vamos a usar entonces a Espiriton. Y... A ver... ¡Faint Attack! ¡Cuidado! ¡Con esto se muere! ¡Perfecto! Ok... ¿Ahora qué otro Pokémon? Me aparece por aquí. A ver... ¿Acá? No. Acá. Acá no. ¿Dónde estará? Me dice abajo, pero... ¿Por aquí? ¿O será una de estas sillas? ¡Ah! ¡Era la silla! Por eso digo. Ok. Otro bichito de estos. Veamos... Espero... Que... Se llora a sí mismo. A ver, Espiriton. Eh... Sí, se llora a sí mismo. Perfecto. Vamos a usar... Faint Attack. Que ya sabemos que quita más... ¡No, no confundas a Espiriton! ¡Oh, demonios! ¡No! Bien, no le afecta porque es tipo siniestro. ¡Ajá! ¡Eso es! Creo que con esto ya se muere. ¡Bien! Atacamos... Y derrotamos... Al Mistre Boss. ¿Quién subió de nivel? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Letwi por fin aprendió Fuego Fatuo! Vamos a quitarle Smoke. ¡Eso es! Aprendió Fuego Fatuo. Me encanta. ¿Todavía queda otro poke por aquí? ¡Ah! ¿Será en la mata? A ver... ¿El matero este? No. No, parece que no. ¿Por aquí? Es que... ¡Ah! Pero yo no había revisado esto ya. Por eso digo, aquí estaba este. A ver... Vamos a usar... ¡Ay, no! Se murió con un crítico. ¡Demonios! Mi pobre Lidwick. Bueno, vamos a sacar a Spiriton. A ver... ¡Faint ataca otra vez! Falló... ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Cuidado que hoy no te llores a ti mismo, Spiriton! ¡Bien! ¡Lo atacamos! ¡Qué éxito! Ganamos la experiencia. Y bueno, chicos... Ahora... Seguramente podemos luchar contra este bicho. Pero... Voy a hacer un pequeño corte mientras voy rápidamente a curar. Así que ya vuelvo. Bueno, chicos. Ya está. He vuelto. Vamos a ver qué tal nos va contra... Sí. ¡Mis magios! ¡Ay, susto! Eh... A ver... Vamos a... ¡Uh! Menos mal que falló. Sí. Fuego Fatuo. Sí. Lo va quemando. Perfecto. Vamos a Rayo Confuso también. ¡Uy! Cuidado, Lidwick. Ok. Creo que va a tener que cambiar a Lidwick. Vamos a cambiarlo por Spiriton. Que Spiriton se que va a aguantar por lo menos ese ataque tipo psíquico. No le afecta. ¡Uy! Pero esto ni si más o menos. Ok. Ah, que bueno. Como está quemando, me quita menos con el snitch. Así que... Perfecto. ¡Vamos, Spiriton! Bien. Nos derrotamos. ¡Qué éxito! Espíriton nivel 18. Ok. Me apareció aquí una nueva llave. Vamos a ver qué habitación abre. Pero sí. Debería curar antes. ¡Ay, no! Si me apareció este... Caster. Vamos a... A espantar a este Hunter y curar rápidamente aquí. Eso es. Ahora, creo que la puerta está... ¡Ah! Me pegó. ¡Demonios! Me tardé. ¡Ajá! Esta está cerrada. Todavía me queda otra por allá. A ver... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Creo que esta todavía le falta. ¡Sí! ¡Ah! ¡Mire! Aquí está Mr. Mime. ¿Será que se puede capturar? ¡Ah! Pero no tengo Pokeballs. Pues nada. Tendré que derrotarlo. A ver, Lidwig. Mmm... Astonish. ¡Cuidado! ¡Uy! Le quita muy poquito. Voy a tratar de quemarlo, pero creo que... ¡Ah! Aprendió Astonish. ¡No! ¡Sin fallar! ¿Por qué fallaste, Lidwig? ¡Bien! ¡Lo quemamos! ¡Qué éxito! Mmm... ¿El rayo confuso? ¡No! Ya Lidwig se murió. Lo siento, Lidwig. Vamos a cambiar... ¿A Hunter? ¿Puede ser? A ver... Mmm... ¿Lick? ¿Cuánto le quita? O sea... ¡Uy! Le quita muy poquito. Bueno, él tampoco me quita tanto porque está quemado. Así que perfecto. Nigel lo mata. Sí o sí. ¡Perfecto! Y Hunter nivel 18. Muy bien. ¡Ah! ¡Mr. Man se dio al equipo! Eso sí que fue inesperado. A ver... Veamos rápidamente a nuestro nuevo amiguito. Mr. Man... ¡Ah! Es una niña. Por eso digo... Mmm... Tipo psíquico... Ajá... ¿Qué conoce? Mmm... Este es el único ataque medio útil que tiene. Bueno, no está tan mal. ¿Será que lo pongo de primero? A mi pobre Lidwig siempre se muere. Es el allegomón de esta serie. A ver... Por aquí... ¡Ja! Me aparece un Pokémon. ¡Gastly! Bueno, viene bien. ¿Sidewave? ¡No! ¡No te hieras a ti mismo! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero sin fallar tampoco! ¡Oh! ¡Demonios! Me va a matar a mi Mr. Man en su debut. Lo siento, Mr. Man, si te mueres. ¡Uy! ¡Oh! ¡Por fin! Lo atacamos. ¡Oh! Pero le quitó muy poquito. No, creo que mejor cambio a Espiriton. A ver... ¡Uy! Nightshade. Cierto que conoce Nightshade. ¡Oh! También lo confunde, demonios. ¡No, Espiriton! Bueno, ya está. Lo derrotamos. ¡Perfecto! Estúpido Gasterly. Cae. Bueno, chicos. Haré un momentico a curar, así que ya vuelvo. Bueno, chicos. Ya está. Ahora vamos a buscar rápidamente... ¡Dou! Otro Pokémon por aquí. ¿Por acá en la silla? ¿Por acá? A ver... ¿En la radio? ¿Dónde? Ah, será en la matica esta. ¿No? ¿Por acá? ¿Dou? No sé. A ver... ¡Oh! ¿En la cama? ¿Por aquí? ¡Ah! En la cama. Por eso digo, aquí. ¡Uh! ¡Casta el nivel 22! ¡Uh! ¡Dou! ¡No! Se va a morir Mr. Man. ¿Pero por qué? ¡No! ¡Yo quiero usar Sidewave! ¡Oh! Pero qué feo. Creo que mejor cambio por si acaso. ¿A quién cambio? Espiriton. Espiriton. A ver... ¡Uy! Rayo Confuso. Siempre usan Rayo Confuso. Qué molestoso. A ver, Espiriton. No te... No te llevas a ti mismo. ¡Bien! ¡Uh! Lo derrotó de un golpe. Me encantó. Muy bien. Listo. Lo derrotamos. Y sí, me apareció una nueva llave. Encontramos una llave de habitación. Bueno, la única habitación que... ¡Uy, demonios! Que me falta por aquí... Es... La que está de este lado. A ver, vamos a recuperar la energía. Cuidado con ese Hunter. ¡Ajá! Ahí está. Perfecto. Veamos. Por acá conseguimos una super poción. Que viene bien. Y a ver... ¿Por aquí hay fantasmas? ¿Por acá? ¡Ajá! Por acá. Encontramos... ¡Uh! ¡Hunter! A ver, Mr. Mine. ¡Ay no! ¡Maldición no! ¡Demonios! ¡Maldición! Va a matar a mi Mr. Mine. Vamos a cambiarlo. ¿A quién lo cambió? Mmm... 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 Vamos a sacar a Shopey a ver si aguanta. ¡Ja, ja, ja! Uh, rayo confuso otra vez. Veamos... Usa... Knock off. Bien. No lo deja escapar, pero... ¡Ay no! No puede ser. Le quitaba muy poquito. Creo que con Nightshade le quitaba más. ¡Demonios! Me equivoqué. Nightshade. ¡Bien! No te lloras a ti mismo porque te suicidas. ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Derrotamos al Hunter Shopey! ¿Quién lo diría? Ok, Shopey nivel 15. Y ahora... Por acá arriba... En el cuadro. ¡Sí! En el cuadro. Aparece un... Panet, pero... Hmm... A ver... ¿Cuánto le quito? ¡Uy! Le quito muy poquito. Me bajó los PP's. En serio. Espiritón, ve tú. Eh... Ok. Vamos a usar... Fate Attack. Uh... Maldición. En serio. Bueno, ya con esto se muere. Así que... ¡Perfecto! Casi sube de nivel, Espiritón. Uh... Todavía me queda uno. ¿No? Ah, no. Por aquí. Ajá. ¿En dónde será? En la cama. A ver... Abajo. La matica. ¡Ah! La matica. Muy bien. Uh... Mis tragos. Hmm... Creo que va a cambiar de una vez. Eh... Espiritón. Veamos. Ok. No me deje escapar ahora. ¡Ay! Me equivoqué. Bueno. Ahora sí. Eh... Faint Attack. Cuidado que... Uy... No te lloras a ti mismo. ¡Oh, demonios! Se hirió a ti mismo. ¿Por qué? Qué molesto ese rayo confuso. Ok. Vamos. Está en rojo. Un poquito más. Bien. Listo. Se le fue la confusión. Y lo derrotamos. Mr. Man nivel 19. Y Espirito nivel 19. Uh... Come sueños. No está nada mal. La verdad que conoce gnosis. Y nunca lo usé. Vamos a enseñarle. Con mis sueños aquí. En lugar de Spite. Y listo. Uh... Esto es nuevo. No es una llave. ¿Qué es esto? Uy... Has desencadenado una antigua magia oscura. La energía ha subido por los techos. Y llegado al último piso de la mansión. Ok. Eso no es bueno. Oh, demonios. Bueno. Vámonos de aquí. Vamos a curar rápidamente a nuestro equipo. Cuidado que hay. Oh, demonios. Fui directo a él. En fin. Vamos acá a curar. Eso es. Cuidado. Cuidado. Ajá. Hay una zona que no hemos visto aún. Pero por cierto. Antes de ir. Voy a entrar un momento acá. Porque estoy segura de que hay algún objeto escondido por aquí. Sí. Veamos. Por acá era. En alguna parte. Por aquí. Ajá. Un éter. Eso es. Ya sabía que había un objeto por ahí. Pero... Ya. Creo que no hay más. Bueno. Ahora sí. Vamos a una nueva zona. Ay. Ay. Ajá. Cuidado con los fantasmas. A ver. Por acá. Ay. Ajá. Vete. Veamos. Ay. Ok. Por aquí. Ya va que me equivoqué. No. Me equivoqué de botón. Ajá. Era aquí. El Ghost Finder. Bueno. Por acá no hay nada. Vamos a continuar. Por acá parece que tampoco hay nada. No. Seguimos subiendo. Por acá. Tampoco. Ay. A ver. Por aquí tampoco. Cuidado con esto. Vete de aquí. No. El Ghost Finder me agarró igual. Demonios. Vamos a recuperar energía aquí. Uh. Hay muchos fantasmas acá. Pero es que... No. No los puedo esquivar. Ahora sí. Cuidado por acá. Ajá. Bueno chicos. Por acá abajo hay una puerta aparentemente. Por acá no. Ah. Me equivoqué de botón. Otra vez. Ajá. Por acá no hay nada. Y por aquí hay una puerta. Que está cerrada. Probablemente tenemos que enfrentarnos a ese Ghost Gloves que está ahí en el cuadro. Pero sí chicos. Oh demonios. Me quedó muy bueno. En fin. Eh. Dejaré eso para el próximo capítulo. Ya veremos qué sucede si vemos este cuadro. Seguramente aparece el Ghost Gloves y tenemos que luchar contra él. Pero sí. Ya lo veremos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar al canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like. Suscríbete. Y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De que manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si managas. Y nos vemos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós. Adiós.